Buenos días, en nombre de la Municipalidad Distrital de Miraflores, les damos la cordial bienvenida a la ceremonia de reconocimiento del Consejo de Adolescentes de Miraflores y del Consejo Distrital de la Juventud. Saludamos la presencia de nuestra mesa de honor, integrado por el doctor Jorge Muñoz Güels, alcalde de Miraflores, el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano y el señor José Montalvo Cifuentes, quien es representante de la Secretaría Nacional de la Juventud. Además, saludamos la presencia de la señorita regidora Daniela Lozano Vitor, de miembros del Comité Electoral del Consejo Distrital de la Juventud, Michelle Sirua y Romy Navarro, distinguidos invitados, consejeros y consejeras. Para dar inicio con esta ceremonia, quiero invitar a la señorita Susana Burns Vázquez, quien dará la lectura de la semblanza sobre la conformación del Consejo de Adolescentes. Un aplauso para ella, por favor. Semblanza, Consejo de Adolescentes de Miraflores. En el año 2011, en la gestión del doctor Jorge Muñoz Güels, se promulgó la ordenanza municipal número 346 del 31 de marzo, donde se aprueba la constitución del Consejo Consultivo de Adolescentes. Cada grupo está conformado por 14 miembros, por los cuales son elegidos de forma democrática y representativa, por un periodo de dos años. Los miembros de este consejo son elegidos en un acto de voluntad política para ser consejeros del alcalde y cumplir con la función de generar propuestas, ideas o soluciones que orienten al gobierno local en el desarrollo del distrito. La Municipalidad de Miraflores está convencida que el ejercicio de la participación de los adolescentes es la mejor expresión de su reconocimiento como sujetos de derecho y que ellos son agentes atractivos de la promoción y exigencia de los derechos de que son acreedores. Con esta ceremonia, nuestras autoridades municipales y todos aquí presentes, reconocemos que los adolescentes, al igual que los adultos, tienen derecho a expresar su opinión sobre todos los aspectos al de la vida de la ciudad y que sean de su interés. Y cuentan con la capacidad para organizarse y plantear soluciones a problemas que les afectan. Bien, muchas gracias a Susana Burns. A continuación, invitamos al joven Ángelo Centeno Ramos, quien dará lectura de la semblanza sobre la conformación del primer Consejo Distrital de la Juventud. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias por el pase, Tania. En primer lugar, buenos días, doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Doctor Carlos Contreras, un gusto tenerlo nuevamente aquí. Doctor José Montalvo, representante de la Secretaría Nacional de Juventudes. En primer lugar, en base a las experiencias y aprendizajes de los primeros consejos consultivos de niños, niñas, adolescentes, se ha decidido crear este año el Consejo Distrital de la Juventud en Miraflores. Una iniciativa del municipio que busca dar unidad y coherencia en la aplicación de políticas a favor de aquellos públicos que tradicionalmente no participan en las decisiones del distrito. Luego de cuatro mesas de trabajo, con el Grupo Impulsor e instituciones aliadas como la Secretaría Nacional de Juventudes, el Jurado Nacional de Elecciones, la Organización de los Estados Americanos y la Asociación Civil Transparencia, se ha creado a través de la Ordenanza Número 442, el 23 de abril del 2015, un organismo de diálogo, análisis y con propuestas concertadas. En este sentido, finalmente, la Municipalidad de Miraflores, con su alcalde Jorge Muñoz Wells, busca promover la participación de los jóvenes del distrito, así como facilitarles espacios de consulta y comunicación directa con el alcalde y un involucramiento en los asuntos de su localidad. Todo esto con el fin de incentivar los principios democráticos y a través de su participación, construir un horizonte que busque generar las mejores condiciones para el desarrollo ciudadano. El Consejo Distrital de la Juventud de Miraflores será un espacio de participación democrática, de coordinación y consulta de la política local con la juventud del distrito. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Ángelo Centeno por sus palabras. A continuación, el reconocimiento del reciente electo Consejo Adolescente de Miraflores. Voy a invitar a los miembros alternos de este Consejo Adolescente, integrado por la señorita Rosmery Ramírez Cuadros, Gabriela Ramírez Cuadros, Angélica Samillán Puicán, Andrea Rodríguez Portal, Isabel Valega Cárdenas. Un aplauso para ellas, por favor. El alcalde les entregará una diploma de reconocimiento como consejeras del alcalde y sus credenciales para hacer efectiva su participación como consejeras adolescentes 2016-2017. Un aplauso para ellas, por favor. Rosmery Ramírez. Gabriela Ramírez Cuadros. Angélica Samillán Puicán. Andrea Rodríguez Portal, también consejera electa. Y la señorita Isabel Valega Cárdenas. Ellas son cinco miembros alternos del Consejo de Adolescentes de Miraflores. Un aplauso para ellas. Cinco, por favor. Ahí nomás. Ahí junto al alcalde para que se tomen la foto. Un aplauso para ellas, por favor. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. A continuación, invitamos a las primeras cinco miembros titulares del Consejo Electo de Adolescentes. La señorita Susana Burns Vázquez. La señorita Eileen Manin Jlópez. La señorita Camila Zapata Alcántara. La señorita Valeria del Pozo Fernández. Y la señorita Isabela Polo Pinillos. Un aplauso para ellas, por favor. Las cinco primeras miembros titulares de ese Consejo Electo. Empezamos con Susana Burns Vázquez. Eileen Manin Jlópez. Su credencial como consejera. Camila Zapata Alcántara. Valeria del Pozo Fernández. Y la señorita Isabela Polo Pinillos. Un aplauso para las cinco primeras miembros titulares de este Consejo de Adolescentes de Miraflores. Una foto. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Ahora invitamos a Carla Quisca Albornoz. Brisa Bustamante Berrocal. Camilo Hidalgo Padilla. Luis Fernando Palpa León. Y Ricardo Zamora García. Los siguientes miembros titulares del Consejo Electo de Adolescentes 2015-2017. Carla Arianna Quisca Albornoz. Brisa Bustamante Berrocal. Brisa Bustamante Berrocal. Camilo Hidalgo Padilla. Luis Fernando Palpa León. Ricardo Zamora García. También invitamos, por favor, a Gianfranco Torres Suito y Gerardo Barrantes Mestanza. Con ellos completamos los 14 miembros titulares del Consejo Distrital del Consejo de Adolescentes de Miraflores. Gracias. Gianfranco Torres Suito. Y Gerardo Barrantes Mestanza. Un aplauso para ellos, por favor. Bien, una foto grupal del recuerdo. Bien, muchas gracias. Bien, ahora continúa el reconocimiento del Consejo Distrital de la Juventud. Invitamos, por favor, al joven André Gutiérrez Cabero, Natalia Fierro Triguero, Kevin Galvez Escurra, bueno, va en representación su hermana Jimena Galvez, Ángelo Centeno Ramos y Manuel Siccha Chipana. Ellos son los primeros cinco miembros electos del Consejo Distrital del Consejo Distrital de la Juventud. Bien, empezamos con André Gutiérrez Cabero. Después, Natalia Fierro Triguero. En representación su hermana Jimena Galvez, quien va a recibir la diploma y la credencial. Ángelos Centeno Ramos. Manuel Siccha Chipana. Bien, ellos son los cinco miembros. Cinco primeros miembros electos del primer Consejo Distrital de la Juventud, que por primera vez ha sido elegido en el Distrito de Miraflores. Muchas gracias. Invitamos a los siguientes cinco miembros electos. Diego Valderrama Heredia, Matías Lavanda Oliva, Mauricio Cáceres Villena, Alejandra Infante García, Olga Martínez Guamán. Un aplauso para ellos cinco miembros electos del Consejo Distrital de la Juventud. Un aplauso para ellos cinco, por favor. Un aplauso para ellos cinco, por favor. Un aplauso para ellos cinco, por favor. Diego Valderrama Heredia. Matías Lavanda Oliva, Mauricio Cáceres Villena. Alejandra Infante García, Alejandra Infante García. Un aplauso para ellos cinco, por favor. Un aplauso para ellos cinco. Un aplauso para ellos cinco. La foto grupal. Muchas gracias. Y finalmente, los otros, para completar los catorce miembros electos, invitamos a Fiorella Herrera Salas, Álvaro Cabezas Gamarra, quien no ha podido venir, pero en representación subirá su tío, Fredolino Gamarra. Un aplauso para ellos, por favor. Fiorella Herrera Salas. Y en representación de Álvaro Cabezas, quien se encuentra de viaje, ha venido su tío, Fredolino Gamarra. Muchas gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. A continuación, invito a la señorita Camila Zapata Alcándara, quien en representación del reciente electo Consejo de Adolescentes de Miraflores, hará lectura de un compromiso para todos ustedes. Un aplauso para ellos. Muy buenos días, doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Autoridades presentes, compañeros líderes, público en general. Mi nombre es Camila Zapata Alcántara, tengo 15 años. Y el día de hoy digo orgullosamente que voy a dar las palabras en nombre de mis compañeros líderes, porque hoy es un día muy importante para nosotros. Seremos oficialmente el grupo electo del Consejo Consultivo de Adolescentes de Miraflores. Debo añadir que, si bien ser consejero es algo muy especial, cada talento que tenemos nosotros conlleva una responsabilidad. No cualquiera puede ser consejero, nuestros compañeros, el joven que tú veías correr por la calle, tu compañero de salón, esa persona votó por ti y tú le debes algo. Prácticamente su destino lo puso en tus manos. Y lo agradecemos infinitamente porque esa labor lo vamos a asumir con respeto y con responsabilidad. Desde mi perspectiva, no cualquiera puede ser líder, cosa que sí, debemos ser forjadores de líderes, ciudadanos líderes. Me gustaría regresar tipo a mi pasado y contarles cómo yo me formé como líder. Debo decir que en el seno de mi familia, mi mamá, mi papá y mi hermana me enseñaron a ser una líder. Mi papá una vez me comentó de que las personas a veces solo dan problemas, se quejan. Y él me dijo, Camila, ¿tú crees que eso es lo que nosotros necesitamos para que nuestro país se desarrolle? A mi corta edad le dije que no. Nosotros necesitamos ciudadanos que si quieren ver un cambio, ellos sean parte de ese cambio. Y yo aquí, junto con mis compañeros, estamos dispuestos a eso. También debo agradecer a la Municipalidad de Miraflores, especial de la Gerencia de Desarrollo Humano, porque desde muy pequeña tuve talleres al que acogerme, estaba el Tren de las Ideas, pequeños líderes que aún persiste, que con la Miss Cati siempre divertida, ella, acá recordando mientras practicaba mi discurso, estaba pensando en la recicloferia, cuando tenía que hacer un tachito de papel. Y mientras mis compañeros llevan el cuarto tacho, yo recién iba arraiciendo el primero, la verdad. Porque no me salían. Entonces le dije, Katy, ¿qué tal si yo hablo y los demás hacen los tachos? Pues, ¿no? Si quieres habla, pero también haz tu tacho, me dijo. Entonces, de alguna manera, Wota me enseñó la perseverancia. Grupos como Mundobus, con Edu, con la Miss Julie, que yo veía que hacían prácticamente magia con sus manos. Para mí era magia. Porque, por un lado, estaba el panel de los muñequitos, y por otro, estaban los niños sonriendo, imaginando. Eso es hacer magia para mí. Y ya un poco más crecida, crecidita, estaba el grupo ACL, con Tania, que con mi mamá me dijo, Camila, debes sentar este grupo. La Academia de Ciudadanos de Líderes forma chicos muy buenos, como la regidora Daniel Lozano, como Alfredo Lee, que es amigo de mi hermana, y siempre lo veía que hablaba, así yo digo, yo también quiero ser como él, como ella. Personas que están dispuestos a luchar, a no quedarse estancados. Fui a los talleres de verano, donde persistí un poco más, y tenía los talleres de economía, de gobierno. Todos los talleres que les he mencionado, son accesibles para nosotros. Son talleres que han ayudado a mi formación como líder. Y debo estar agradecida. También, de manera especial, me gustaría agradecer a Luis Villanueva, a Víctor Checa, que crearon grupos como eran los consejos. Déjenme decirles que los talleres que les mencioné, si bien son accesibles para la comunidad, los consejos nos traen algo más. Nos enseñan que podemos ser parte de... Ya somos algo como una política de gobierno, somos reconocidos. No solo somos un taller de más, somos consejeros. Estaba recordando que le decía a mi tío, cuando yo estaba en el consejo de niños, sí, Dante se llama mi tío, Dante, yo soy consejera del alcalde, le dije, tú, pero si tienes 11 años. Y yo le digo, sí, ¿y qué? Tengo 11 años, pero yo voy donde el alcalde, le digo lo que yo quiero hacer, doy mis propuestas, y él lo hace nomás, ¿ah? Y me dijo, de verdad, sí, sí, hasta se puede decir que soy la segunda alcaldesa ahí. Estos talleres, estos grupos que he mencionado, son muy buenos. Les digo yo, que me he formado como líder. Yo y mis compañeros, nos ponemos un compromiso. El compromiso de brindar ideas, el compromiso de no quedarnos estancados y esperar a que nos den resultados. Somos el resultado. Seremos parte del cambio. Pero si nosotros nos comprometemos, queremos que nuestro alcalde, que nuestro gobierno, que ustedes se comprometan con nosotros. Toda mi vida he vivido en Miraflores. En mis 15 años, jamás me he mudado porque me gustan Miraflores. He visto cómo mi distrito ha crecido, ha avanzado poco a poco, ha evolucionado. Y ahora me llena de orgullo pensar que yo soy parte de eso. Somos parte de ese cambio porque estoy muy orgullosa de ser Miraflorina. Ahora que esté parte del consejo, voy a decir, si alguna acción se hizo en mi gobierno, yo fui parte de, habré dado un granito de arena, pero hice algo. Me gustaría repetir, me voy a robar la frase del alcalde, pero hay una frase que a mí me encanta, que desde que la dijo, no dejo de pensarla. Nosotros, jóvenes, adolescentes, no somos el futuro, somos el presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila Zapata. A continuación, la lectura de compromiso a cargo de un representante del reciente electo, primer consejo distrital de la juventud, Manuel Siccha Chipano. Un aplauso para él, por favor. Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, Carlos Contreras Ríos, gerente de desarrollo humano, José Montalvo Cifuentes, director de asistencia integral y monitoreo, consejeras, consejeros, adolescentes, jóvenes, reunidos en esta ocasión especial, ciudadanas y ciudadanos todes. Me honra profundamente ser parte del Consejo Distrital de Jóvenes y, en esta ocasión, dirigir unas palabras especial al alcalde. Expresarle a nombre y representación de mis compañeras y compañeros consejeros el compromiso de conducir de manera articulada, organizada, representativa, este espacio, desde nuestras experiencias como jóvenes del Distrito de Miraflores, desde nuestras propuestas, desde nuestras demandas, desde nuestras ideas, motivados por esta agenda de juventudes que se viene planteando desde hace tiempo. Precisamente este espacio, es decir, la creación del Consejo, se circunscribe a una situación particular. Señor alcalde, venimos de una generación que ha despertado frente a las desigualdades de nuestro país, una generación que no se permite el menoscabo de sus derechos, una generación que, además de demandas, también presenta propuestas. Esto somos las y los jóvenes del Distrito de Miraflores. Quienes hemos transitado por nuestras demandas alrededor del Estado y tocado puertas, muchas veces nos hemos enfrentado frente al rechazo, la marginación y la exclusión de nuestras voces. Hoy, frente a esta experiencia de Consejo, eso es solo cosa del pasado. Es una historia, por lo menos en este distrito. La voluntad política de nuestro alcalde nos ha demostrado que las puertas de la municipalidad estarán abiertas y desde que ya lo están, a nosotras y nosotros los jóvenes. Impedir la participación de las ciudadanías y cuanto más de las juventudes, fue la estrategia perfecta de quienes nunca pensaron en la construcción de un verdadero país. Pero esto, como lo recalco, ya es una historia, es cosa del ayer, porque como queda evidenciado en este espacio y la presentación de nosotras y nosotros como consejeros, hoy somos protagonistas de este cambio. Nos comprometemos a seguir en este camino, en esta tarea que hemos tomado y hecho nuestra, motivados, impulsados precisamente por la conducción del alcalde, impulsados también por nuestro deseo de demostrar que somos capaces de lograr cambios y generar propuestas. Sin embargo, me queda recordar al alcalde que no está solo en la tarea de la conducción del distrito. Hoy no solo tiene a jóvenes, consejeros, interlocutores de las demandas de juveniles, hoy tiene también a servidores y promotores de nuestro distrito. Gracias, señor alcalde, por devolvernos la esperanza de una mejor sociedad y por abrirnos los micrófonos a quienes desde antes el micrófono era solo visto desde el lado de enfrente. La voluntad política como les decía se concreta en la acción de normas y hoy la ordenanza 442 de la Municipalidad de Miraflores es una realidad vivida y una realidad que celebramos quienes la hemos venido impulsando y gracias a esta gestión. Muchas gracias. Muchas gracias a Manuel Cicha Chipana representante del Consejo Distrital de la Juventud a continuación invitamos al señor José Montalvo director de asistencia y monitoreo de la Secretaría Nacional de la Juventud quien nos dará unas breves palabras un aplauso para él señor alcalde Jorge Muñoz señor Carlos Contreras gerente de desarrollo humano jóvenes aquí presentes queremos traerles en primer lugar el reconocimiento de la Secretaría Nacional de la Juventud excelente rector en materia de juventudes de las políticas públicas que implementa el gobierno central y que tiene como función dar asistencia técnica dar asesoría a los distintos niveles de gobierno por eso nos complace mucho estar aquí en el distrito de Miraflores porque nosotros hemos visto con mucha con mucha atención el proceso que ustedes han tenido en la conformación de su consejo distrital de la juventud porque para nosotros lo que ha hecho Miraflores es una muestra de una buena práctica gubernamental en el sentido de que han tenido un proceso plural participativo en el cual se ha involucrado a distintas organizaciones tanto del sistema electoral como también organismos de tanto prestigio como la OEA y sobre todo la participación de las y los jóvenes del distrito nos parece esto una práctica ejemplar que nosotros vamos a tomar nota mucho más si esta semana el Ministerio de Educación ha aprobado la resolución en la cual queda ya establecido por normativa la directiva para que nosotros brindemos la asistencia técnica a los gobiernos subnacionales en materia de conformación de los espacios y los consejos de la juventud en este sentido Miraflores para nosotros va a ser un hito va a ser un ejemplo de buena práctica en la labor que nosotros a nivel nacional estamos realizando en materia de lograr que en todos los municipios del Perú y en todas las regiones del Perú se establezcan consejos consultivos de la juventud en los cuales sean como dijo la adolescente que hizo uso de la palabra sean los consejeros y consejeras de las alcaldes de los alcaldes de los gobernadores regionales en materia de políticas de juventud felicitamos al señor alcalde y por ende a todo el distrito de Miraflores por esta iniciativa por esta buena práctica gubernamental y desde la Secretaría Nacional de la Juventud los alentamos para que continúen en este camino y para que fortalezcan lo ya avanzado muchas gracias a Miraflores muchas gracias a la gestión del alcalde Jorge Muñoz muchas gracias al señor José Montalvo representante de la Secretaría Nacional de la Juventud a continuación le damos el pase al doctor Jorge Muñoz Güels alcalde de Miraflores quien les brindará unas palabras un aplauso para él por favor muy buenas tardes ya con todos ustedes doctor Carlos Contreras señor José Montalvo Cifuentes queridos consejeros tanto adolescentes como de la juventud a los padres de familia y a todas las personas que están presentes la bienvenida aquí a este especial lugar que es el salón de actos de la Municipalidad de Miraflores yo cada vez que tengo la oportunidad de conversar acerca de esta muy buena práctica como ya se ha resaltado participativa de generación de democracia de hacer que los niños no ustedes pero quiero partir desde esa base niños niños niñas niñas adolescentes la juventud que va un poquito más allá de la adolescencia y todos los ciudadanos que tengan algo que decir aquí en Miraflores nosotros siempre buscamos que a su vez tengan un espacio para poderse comunicar hace unos días atrás estábamos en la imposición también de las credenciales que son como unas medallas y el otorgamiento de las diplomas con los niños y con las niñas y reflexionamos acerca de algo que ha dicho Camila que no son ustedes ciudadanos del futuro son ciudadanos del presente y el trabajo que ustedes hacen casi como participando simple y llanamente en una reunión de conversación tiene una profundidad mucho mayor que una reunión de conversación porque son ustedes quienes van delineando lo que queremos como ciudad con los niños y con las niñas lo hacemos casi como jugando con ustedes tenemos otra perspectiva y es una perspectiva de construcción de ciudadanía acá tenemos una regidora que está presente que apenas tiene 19 años y que ha participado en muchas actividades como ustedes ella ha sido alcaldesa escolar y también ha estado vinculada a programas diversos de la municipalidad hoy en día es regidora y hoy en día participa dando su visto a muchas cosas de la municipalidad generando proyectos aprobando proyectos propiciando normas como esta ordenanza que se ha ya mencionado de la creación del grupo consultivo de la juventud entonces fíjense estamos generando espacios para que estos espacios nos permitan tener mejores ciudadanos y ahora me he encontrado cuando los veía y recordaba que muchos de ustedes han estado también vinculados a distintas actividades un día con el alcalde por ejemplo algunos de ustedes han participado en actividades conmigo un día con el alcalde o han participado también en otras elecciones como candidatos o como candidatas y también quiero confesarles que para mí esto es un tema enriquecedor porque me permite descubrir muchísimas cosas con esa perspectiva de la frescura de la juventud y de la adolescencia hace unos días hablando de los niños yo decía que cuando uno quiere ser creativo hay que preguntarle a un niño o a una niña cuando uno quiere ser todavía más creativo y un poco crítico hay que preguntarle a los jóvenes y entonces justamente eso es lo que queremos escuchar las voces de ustedes y para qué porque queremos justamente delinear una ciudad democrática una ciudad donde todos nos sintamos como decía Camila orgullosos de ser miraflorinos y que buscamos nosotros como gobierno buscamos la generación de calidad de vida de bienestar de hacer que nuestros ciudadanos sean seres felices que tengan esa sonrisa permanente a pesar de todas las dificultades que se nos plantean o se nos presentan en el camino pero también queremos tener ciudadanos con valores con principios con esa calidad humana que tantas veces reclamamos a nuestra sociedad y que tantas veces no encontramos en las personas que son nuestros referentes entonces como también se ha dicho somos todos nosotros llamados a ser agentes de cambio agentes de cambio para una sociedad mejor que es lo que nosotros queremos creo que estamos construyendo una ciudadanía realmente muy rica y muy valiosa hace unos días atrás tuve la oportunidad de ser invitado a la universidad de Georgetown en Washington para hablar sobre temas relacionados con los retos de la democracia y cómo debía afrontarse estos retos de la democracia frente a situaciones como el neopopulismo o amenazas que hay con relación a esta forma de gobierno y lo que nosotros presentamos fue estos espacios participativos nuestros consejos y cómo los consejos son una manera de generar ciudadanía y cómo al generar ciudadanía tenemos justamente una base para tener un gobierno democrático y el gobierno será democrático cuando sea participativo y cuando se escuche a la gente y cuando se pueda ver qué cosa es lo que necesita el ciudadano en este mismo salón de actos nos reunimos todos los días miércoles con los ciudadanos en general y la verdad que es impresionante escuchar todo tipo de demandas pedidos anhelos ideas planteamientos y por qué no decirlo algunas veces quejas también y también felicitaciones porque la gente en este espacio encuentra la posibilidad de conversar así como el espacio que tienen ahora ustedes para ser consejeros del alcalde consejeros de la ciudad y construir una ciudad cada vez mejor porque una ciudad que es adecuada para ustedes es una ciudad que es adecuada también para todos y eso es lo que queremos yo les agradezco realmente me lleno de orgullo de verlos en esa posición y además siento que es una posición que ustedes no la asumen solamente para tener una fotografía sino porque hay un verdadero compromiso y un compromiso de hacer que Miraflores cada día esté mejor y que sea esa ciudad ideal que todos queremos que sea un espacio que siempre llevemos en el corazón y donde nos conectemos entre los ciudadanos y que nuestras diferencias queden de lado todos somos distintos pero tenemos cosas más importantes en cuanto a la unicidad en cuanto a lo que nos debe siempre congregar y unir en ese sentido mi agradecimiento desde ya y mi compromiso también a trabajar con ustedes de la mano para hacer de esta ciudad una ciudad cada vez mejor y no quiero terminar porque de repente a muchos de ustedes no los voy a ver en los próximos días pero desde ya aprovechando estas fiestas quiero desearles una feliz navidad quiero desearles un 2016 todavía mejor que el 2015 pero eso lo vamos a lograr si nosotros lo hacemos así nosotros somos los agentes de cambio no se olviden y nosotros somos los que tenemos que concentrarnos en hacer que las cosas se den y que las cosas sean cada vez mejores buscamos una sociedad más justa más fraterna más reconciliada y de hecho eso es algo que en Miraflores está trabajando y que estamos trabajando no una sola persona sino un equipo de personas al que se suman ustedes para hacer ese equipo que trabaja y que trabaja bien muchísimas gracias muchas gracias por las palabras al doctor Jorge Muñoz Wells y finalizando esta ceremonia de reconocimiento del Consejo Adolescentes y del Consejo Distrital de la Juventud agradecemos su presencia e invitamos a todos los consejeros a que pasen al escenario para que se puedan tomar una foto grupal muchas gracias a todos los invitados por haber asistido gracias gracias ¡Gracias!